Ciro El Axe, el laxante 100% de origen natural, presenta. Nueva de la mañana con 18 minutos. Jorge Lozana, ¿cómo estás? Mi querida Débora, como siempre, como siempre, encantado de saludarte con un tema picoso. A ver, ¿ahora con qué pregunta me vas a dar? Querida, tú te ves que eres una mujer de santa paz, de santa paz, que no rentes ni un plato, que no discutes, pero seguramente conoces gente que por todo discute. Buenísima para pelearse en todo, y a lo mejor jefes del trabajo, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Conflicto en todos lados. Conflicto en todos lados. Y fíjate, hay gente que tiene eso en su pareja, y de eso lo voy a platicar el día de hoy. Le ha tocado tener una rachita de crisis, de discusiones con su pareja. Ahora, fíjese, hoy le voy a compartir las razones más comunes por las que una pareja discute. Y es que hay quienes tienen esa habilidad para decirle a la pareja las cosas más hirientes que se le ocurren, en el momento, con tal de ganar una discusión. Pero al día siguiente, se siente pésimo por haberlas dicho. Le ha tocado. Hay gente que no se controla, y por cualquier cosita pierde la cabeza, y hace o dice cosas de las que se arrepiente. A veces al día siguiente, a veces toda la vida. Es de los que lastiman con sus palabras, pero luego no se acuerdan ni de lo que dijeron. Hay palabras hirientes que dejan heridas permanentes. Y para que no le pase esto, le voy a compartir los cuatro detonadores más comunes en una discusión de pareja. Ahí le va la primera. Irse a dormir enojados. Fíjese, esto se lo dicen en todas las terapias. Establezca una política con su pareja en la que no se les permite ir a la cama enojados. Le voy a decir por qué. Porque dormidos, se cocina el enojo. Nuestra memoria emocional funciona mejor cuando dormimos, y si se duerme enojado, va a levantarse como la leona de correa gruesa. Como el león despavorido peor. Fíjese, número dos. Tomar decisiones importantes después de discutir. Cuando hacemos las cosas por impulso, enojados o de mal humor, terminamos tomando decisiones con consecuencias permanentes, basadas en circunstancias momentáneas. Si su cabeza no está calculando en frío, no está siendo objetiva, no está clara, no la ponga a decidir en ese momento. Hay tanta gente que dice, me enojo, me voy. Y ahí regresa una hora después, no se crean, no me voy. Número tres. Hacer comparaciones. Fíjese, por más acalorada que esté una discusión, y por más que le sirva como ejemplo, nunca compare a su pareja en medio de una pelea. No sea de las que dicen, es que por qué no puede ser más como el esposo de Mari, que en todo le ayuda. O peor de los que dicen, es que cuando te pones así, de insoportable, eres igualita a tu mamá. Cosas de esas abren la puerta a una caja de Pandora. Las comparaciones es abrir la puerta a más problemas. Número cuatro y último, pedirle al otro que se calme. Fíjese esta, querer detener una discusión, diciendo la palabra, relájate, cálmate, tranquila, tranquilo. Es como querer apagar un incendio usando gasolina. En lugar de perder la calma, procura inspirarla. Fíjese, la mejor manera de desarmar una discusión no es con palabras, sino con silencios. No tenga miedo de bajar las armas primero, que no le dé pena decir que se equivocó. Es más, que no le dé pena ceder en ciertos temas. No piense que una discusión con su pareja tiene ganadores y perdedores. En estas situaciones, nadie termina ganando. Señor o señora, uno de los conceptos que más batallamos para recordar en una discusión es que la felicidad de la pareja, más allá del argumento en cuestión, es más importante que demostrar que teníamos razón. El silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas. Ahí le dejo este comentario. Fíjate que decía del carne y que si quieres ganar una discusión debes evitarla. Entonces aplica perfectamente, pero es complicado. Es diplomacia pura en la casa. Muy bien. Gracias, como siempre, Jorge. Nos vemos mañana con otro comentario. Claro que sí. Quédese con nosotros. Esto es Telediario.